Que sabroso el chicharrón que provee en Bayamón, ay que rico, el chicharrón Si vas por la militar, encuentras la lechonera, allí cocinan de vera, se llama Mayor Martel Que sabroso el chicharrón que provee en Bayamón, ay que rico, el chicharrón Que sabroso el chicharrón que provee en Bayamón, ay que rico, el chicharrón No encontrarás otra igual en todito Bayamón y también podrás probar el sabroso chicharrón Que sabroso el chicharrón que provee en Bayamón, ay que rico, el chicharrón Que sabroso el chicharrón que provee en Bayamón, ay que rico, el chicharrón En Bayamón, el chicharrón, el chicharrón, el chicharrón, el platanito Que sabroso el chicharrón, el chicharrón, el chicharrón 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 El chicharrón Gracias por ver el video.